Hola como están, espero se encuentren muy bien, yo soy Franco Paci y bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión les he traído esta receta la receta de este rico pez de limón que está muy fácil, sencillo y delicioso de hacer en casa y sobre todo con muy pocos ingredientes así es que si quieres aprender a hacer esta receta, quédate aquí y mira el video completo y aprende el paso a paso que te enseñaré a continuación bueno sin más, vamos a ver a continuación los ingredientes que vamos a usar y la preparación que vamos a entrar en este pez de limón galletas de vainilla, mantequilla derretida en la licuadora agregamos las galletas de vainilla lo agregamos poco a poco hasta triturarlo por completo y repetimos el proceso hasta terminar con todas las galletas después de triturar las galletas en la licuadora agregamos la mantequilla derretida y empezamos a integrar luego de integrar lo agregamos sobre nuestro molde y distribuimos por todo el molde después de distribuir por todo el molde lo llevamos a hornear llevamos nuestra base de nuestro paio a horno previamente calentado listo, lo vamos a dejar hornear a 180 grados celsius durante 10 minutos mientras se hornean nuestras bases para nuestro paio vamos a aprovechar en hacer nuestro relleno vamos a dejar hornear a continuación los ingredientes que vamos a usar y la preparación que vamos a emplear para el relleno leche condensada yemas de huevo zumo de limón en un bol agregamos la leche condensada las yemas de huevo y el zumo de limón y empezamos a integrar después de integrar lo pasamos por un colador después de colar el relleno lo vertemos sobre la base del paio que debe estar totalmente frío empezamos a distribuir uniformemente luego de distribuir uniformemente lo volvemos a llevar a hornear luego de meter el relleno sobre nuestro molde lo vamos a volver a llevar a hornear listo, lo vamos a dejar hornear a 170 grados celsius o 350 grados fahrenheit durante 15 a 20 minutos en la segunda unidad vamos a aprovechar en hacer nuestro merengue vamos a ver a continuación los ingredientes que vamos a usar y la preparación que vamos a emplear para nuestro merengue azúcar claras de huevo en un bol agregamos el azúcar y las claras de huevo movemos y lo llevamos al baño maría lo colocamos al baño maría durante unos minutos y movemos hasta disolver el azúcar para probar si el azúcar se ha disuelto agarramos un poquito de nuestra preparación y si no sentimos grumos de azúcar se indica que está listo lo retiramos del baño maría y lo colocamos en la batidora batimos a velocidad alta hasta que fríe y formen pingos duros cuando nuestro merengue pone pingos duros y estables significa que está listo luego de hacer el merengue empezaremos a decorar nuestro paio de limón bueno aquí tengo listo el merengue acá está nuestro paio lo voy a desmontar y luego lo voy a cubrir con merengue y lo voy a decorar con regaduras de limón y rodajas de limón y finalmente lo voy a cortar y degustar para que usted vea que tal me ha quedado este paio de limón así que comencemos Comencemos Bien Pues Y M Y Muy rico, la base de galleta, el relleno ácido y el dulce del merengue, una excelente combinación, muy pronto, muy rico. Bueno, esto ha sido todo en la receta del día de hoy, como si pudieran me dar dado cuenta, esta receta de pedreco no está muy fácil, sensible y delicioso, y sobre todo, muy pocos ingredientes para hacer en casa. Si llegas a preparar esta receta, déjame tu comentario, comparte esta receta en tus redes sociales para que más personas lo puedan hacer. Suscríbete en la parte de abajo y activa la campanita para que YouTube te explique cada vez que suba una receta nueva. Ahí te dejaré el enlace de los videos anteriores y nos vemos en una próxima receta.